Y ahora volvemos en vivo a Núñez, la inauguración de un nuevo espacio cultural. Juan Carlos Morvirucci, adelante. Muy bien, ya culminó este importante acto, 33 años del surgimiento de las Madres. Nosotros estamos aquí con Ebe de Bonafini, está también Teresa Parodi, Francisco Gutiérrez, el Intendente de Quilmes, Edgardo de Petris, Ebe de Bonafini. Bueno, mucha emoción, ¿no? Y sí, porque no es un lugar cualquiera. Mucha emoción porque tener a la Presidenta en este lugar es muy fuerte. Mucha emoción porque hace 33 años que fuimos por primera vez a la plaza. Mucha emoción por ver a tantas madres y vernos tan viejas todas. Mucha emoción porque hay un grupo de compañeros de Italia que nos vino a acompañar. Mucha emoción porque también vinieron ministros, los trabajadores. Entonces es muy fuerte el espacio. Convertir este lugar donde se enseñó a matar en un lugar donde había tanta vida y tanta energía, no es poca cosa. Y yo me permito eso. Si tengo ganas de reírme, me río. Si tengo ganas de llorar, lloro. Y me emocioné de pensar que estaba la Presidenta acá, de que estaban nuestros hijos acá, de que había tantas cosas tan fuertes. Y entonces, bueno, me emocioné y nada más que eso, porque me parece bueno que uno se permita eso, ¿no? No tengo por qué reprimir la emoción, ni el llanto, ni la risa. Esta noche vamos a bailar. Algunos criticarán que bailemos, otros criticarán que hoy lloré. Pero bueno, eso somos las madres, la risa y el llanto. Se vio muchos trabajadores aquí. Usted dijo que aquí nace la vida todos los días. Y bueno, los compañeros vinieron porque la quieren mucho a la Presidenta. Entonces también tenían espacio para estar. Me parece que se juntaron un montón de cosas, ¿no? Y acá hay una energía permanente de todos los que trabajamos acá y estamos y venimos. Y de todos los que estudian. Que pensamos que esto tiene dos años. Y que hay un montón de gente que viene a estudiar, que vino desde el principio. Entrar a este lugar, donde en el otro lado hay un museo del horror. No es fácil. Teresa Parodi, bueno, ¿cómo estás viviendo este día? Con mucho trabajo también aquí. Muy conmovida por todo este maravilloso acto. Por esto que vivimos con las madres todo el tiempo. Estar con las madres siempre es estar conmovida. Porque ellas nos van mostrando con mucha claridad un camino que caminaron 33 años. Y que gracias a ese camino caminado y a esa decisión y a ese coraje, hoy estamos aquí adentro. Hoy estamos hablando de los derechos humanos en la mesa cotidiana de los argentinos. Gracias a la política del expresidente Néstor Kine y de Cristina Fernández de Kine, pero también a las madres. Este tema llegó hasta aquí porque las madres tuvieron estos 33 años de lucha. Y no se dejaron un solo día en luchar por la memoria y por la justicia. Por eso a mí me parece que este lugar está cargado de todo eso. Está lleno de vida al mismo tiempo porque eso es lo que ellas vinieron a poner aquí, a plantar la vida aquí. Y eso es algo muy conmovedor, muy fuerte. Te puedo asegurar que estar aquí es vivir muy intensamente todo eso. Muchísimas gracias. Francisco Gutiérrez también presente aquí. Sí, acompañando, ¿no? Y la verdad que emocionado igual que Ebe. Pensar que acá hubo tantos compañeros que ofrendaron su vida. Comparto plenamente lo que dijo nuestra Presidenta. Y la democracia de hoy se la debemos primero a la vida de nuestros compañeros. Y a la cantidad de la lucha de nuestros compañeros a las madres. Porque ellas salieron, defendieron, reclamaron, exigieron justicia. Y hoy la justicia es lenta pero está llegando. Se está conociendo la verdad, que es lo que siempre pedimos. Verdad y justicia. Edgardo de Petriz. Bueno, uno siempre muy emocionado. Todos lloramos, la verdad que es bueno que nos permitamos llorar. Porque estamos avanzando tremendamente. Donde hubo muerte hoy hay vida. Donde algunos creyeron que no iban a ser juzgados. Cayó la ley de UNSB, punto final, porque las madres estuvieron peleando. Y hoy el reconocimiento de la Presidenta de la Nación. Primero Néstor Kirchner pidiendo perdón en nombre del Estado argentino. Y ahora la Presidenta reafirmando de que la verdad y la memoria tienen hoy un lugar. No solamente en el Estado, en el pueblo argentino. El pueblo argentino está viviendo esto con mucha alegría, con mucha emoción. Y creo que todos los militantes populares venimos a acompañar. Venimos a acompañar y a comprometernos a que los vamos a seguir juzgando como a Martínez de Hoz. Que se ha reconocido ahora como uno de los autores intelectuales de aquel golpe militar. Que cambió la economía, cambió la política, cambió la vida. No solo de nuestros compañeros desaparecidos, sino de millones de compañeros que expulsaron la desocupación, la pobreza, la exclusión. Así que la verdad, estamos muy contentos, muy alegres y al mismo tiempo comprometidos con este sueño. Con este sueño que se está cumpliendo. Muchísimas gracias. Bueno, las distintas opiniones en un día muy especial. Por supuesto. Muchas gracias, Juan Carlos.